El Teddy Boy es el equivalente británico del delincuente norteamericano de los años 60. Con el pelo grasiento, su peinado es una versión del modelo Waterfall, o sea, se cascala. Y los ingleses lo llamaron trompa de elefante. Bueno, pues en esos rollos están los tres chicos de Madrid que componen Dragster y que son perfectos para algo tan bonito como el Rockabilly. Este es lo que voy, soy un Teddy Teddy Boy, este es lo que soy, soy un Teddy Teddy Boy, este es lo que voy. La vida larga, la pasadora, la vigiantina, la vigiadora, un Teddy Boy, este es lo que soy. Tu yoren del amor, ya sé tengo yo, yo soy un vivo vulgar, te lo puedo demostrar. ¡Gracias! 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 Gracias.